Bueno, vamos ahora a discutir las funciones trigonométricas inversas. Vamos a recordar, porque es bien importante recordar cosas que aprendimos en Precálculo. Nos definimos la función inversa. Sea f y g de dos funciones tales que la composición de f con g nos da la función identidad x para cada valor de x en el dominio de g. Y ese y es bien importante, la composición de g con e con f también nos tiene que dar la función identidad para cada x que está en el dominio de g. Es decir, la composición de ambas nos da la identidad, quiere decir que f es la inversa de g o f inversa es la inversa de f porque las funciones inversas son una con otra. Están asociadas una con la otra. Si f es inversa de g, g tiene que ser inversa de f. Así que con eso, vamos, teniendo eso claro, o sea, hemos dicho si f es inversa de g, obligatoriamente g es inversa de x. De f, perdón, no de x, de f. O sea, si una es inversa de la otra, es más fácil de aprender así. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que nos interesa ahora a nosotros es encontrar la inversa de seno de x. Primero que todo, vamos a recordar que la función seno, f de x igual a seno de x, una función que tiene un campo de valores, un rango, una imagen de menos uno a uno, tiene un dominio en todos los reales, tiene un periodo de dos pi. Pero esta función no es uno a uno. Y habíamos estudiado, habíamos repetido muchas veces que para que una función tenga inversa, tiene que ser uno a uno. Por lo tanto, nosotros ahora, lo que vamos a tratar de hacer es convertir o partir esta función en un pedazo donde sea uno. Primero vamos a ver dónde no, por qué no. Si tiramos la línea vertical, toca en dos puntos. Esta función no es uno a uno. Por lo tanto, si no es uno a uno, no tiene inversa. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es simplemente seleccionar un pedazo donde si ella es, observe, desde menos pi medio, toda esta curvatura por aquí, hasta pi medio, ella es uno a uno. Por lo tanto, si nosotros definimos a seno que esté solamente entre menos pi medio y pi medio, nosotros podemos encontrar una inversa para esa función. Podemos considerar todos los valores, pero como es algo sencillo, nosotros simplemente podemos recordar, que cuando es menos pi medio es menos uno, lo vemos aquí en la gráfica. Cuando es menos pi cuarto es menos raíz de dos sobre dos. Cuando es cero es cero. Cuando es pi cuarto es raíz de dos sobre dos. Y cuando es pi medio es uno. Y con esos valores en mente, ya la hemos acotado en un lugar donde es uno a uno, podemos nosotros ahora definir la función inversa. La definimos de la siguiente manera. Decimos, definición de la función inversa de seno. La función inversa de seno denotada por y es igual a arco seno de x, si y solo si, seno de y es igual a x, pero ahora, donde los valores del dominio están entre menos uno y uno y su imagen, su campo de valores o rango está entre menos pi medio y pi medio. Otra nota importante. Arco seno de x es lo mismo que decir seno inverso de x. Este no es seno a la menos uno, que sería la función recíproca. Es una escritura para representar seno inverso. Y es bien importante que aquí estamos hablando que este es el dominio de la función. Y esta es la imagen, campo de valores o rango. O sea que hemos definido la función inversa de seno basado en seno. Es idénticamente como definimos la función inversa de las funciones exponenciales utilizando logaritmos. Así nosotros logramos definir, ¿verdad? Y llamamos logaritmos en base a a la inversa de la función exponencial a la x. Pues aquí hemos hecho lo mismo. Hemos definido la función inversa de seno basado en seno de x. Ahora vamos a hacer la gráfica de la función inversa que hemos definido seno de x. Comenzamos recordando, ¿verdad? nuestros triángulos especiales. Por si usted se lo olvida, no hay necesidad de estar recordando tanta cosa en la mente. Así que hacemos nuestro triángulo especial pi tercio aquí. pi sexto uno caíz de tres y dos. Y vamos a hacer por aquí, ¿verdad? Una tabla de valores. Y yo lo que hago es que lo pienso al revés para no confundirme. Aquí tengo x y aquí tengo seno inverso de x. Y lo que hacemos es lo siguiente. Pensamos al revés si es menos pi medio, ¿verdad? Sí. Porque ahora el dominio en la imagen, o sea, que yo pienso en el dominio aquí y menos pi medio es menos uno. Es decir, cuando es menos uno es menos pi medio. Ah, pues si yo pienso en menos raíz de dos sobre dos va a ser menos pi cuarto. Si yo quisiera usar los tercios y los sextos, para eso fue que puse el triángulo aquí, pues esto se usaría menos pi sexto, menos pi tercio y así sucesivamente. Pero para hacer la gráfica podemos acertar esa parte. Cuando es cero, es cero. Cuando es raíz de dos sobre dos, es pi cuarto positivo. Y cuando es uno, es pi medio. Vamos a también, que debí decirlo ahorita, recordar algo que nosotros hemos definido seno inverso solamente en una función que va del cuadrante cuatro porque aquí vale menos pi medio al cuadrante uno, ¿verdad? Que es pi medio. O sea que seno está definido aquí nada más. Por eso hemos tomado los valores desde menos pi medio, menos pi medio a pi medio. Y ahora hacemos la gráfica. vamos a poner por aquí menos uno más o menos por aquí vamos a poner uno poner aquí pi medio más o menos por aquí negativo pi medio. Ah, pues cuando es negativo uno es menos pi medio más o menos aquí. Raíz de dos sobre dos punto siete algo lo vamos a poner por aquí que aquí está pi cuarto que es la mitad. Y aquí está la mitad aquí es negativo pi cuarto y aquí es positivo pi cuarto. Cuando es cero es cero cuando es raíz de tres sobre dos por aquí pi cuarto y cuando es uno es pi medio. Más o menos, ¿verdad? Usted puede buscar en los libros que dibujen mucho mejor que yo. Sí, pensando que este punto pasa por aquí es bien difícil pero no tengo esa capacidad de dibujar así tan bonito. Menos en una tabla. Más o menos ahí tenemos la función ¿verdad? De che igual a seno inverso de x esa es la gráfica. Muy bien. Según definimos las funciones trigonométricas de seno inverso podemos definir las funciones inversas para coseno y tangente. Esas no las vamos a estar discutiendo porque es técnicamente lo mismo simplemente tenemos que estar pendiente del dominio campo de valores o imagen o rango. Todas esas palabras son sinónimos. Decimos así y igual a seno inverso de x si solo si seno de y es igual a x el dominio de la inversa está entre menos uno y uno y el campo de valores rango e imagen está entre menos pi medio a pi medio. Coseno inverso de x la definimos de la siguiente manera coseno inverso de x si solo si coseno de y es x y los valores de su dominio están entre menos uno y uno y la imagen está entre menos pi medio y pi medio. Ahora, tangente es la que tenemos que tener cuidado. Recuerden que tangente era así. De menos pi medio a pi medio tenía una asíntota perdonen aquí vamos a arreglar esto aquí para que se vea bien mojar esto un poquito aquí de menos pi medio a pi medio tenía una asíntota ella hacía algo así se extendía ¿verdad? Ah, pues quiere decir que si este era el dominio este va a ser mi imagen y no puede incluir pi medio y pi medio porque la función no está definida en pi medio y negativo pi medio ahora la imagen era de menos infinito a infinito ahora el dominio va a ser de menos infinito a infinito es decir y igual a tangente inversa de x si y solo si y es igual a tangente de x su dominio es de menos infinito a infinito y su imagen es de menos pi medio a pi medio con eso ahí tenemos ya la definición de tangente inversa de x ahora vamos a hacer algunos ejercicios utilizando lo que hemos aprendido ahora ¿verdad? nosotros queremos comenzar calculando lo siguiente si yo le pregunto a usted calcular seno inverso de menos un medio buscamos siempre es bueno tener nuestros triángulos especiales a nuestra disposición porque de esa manera se nos va a ser fácil sin tener que estar memorizando nuestro círculo unitario así que todo el que ha cogido clase conmigo sabe que yo soy fanático de tener siempre nuestros triángulos especiales aquí ah pues yo estoy buscando es un seno que me dé un medio primero después buscamos el signo ah pues para que seno es opuesto sobre hipotenusa o sea que es pi sexto porque es opuesto sobre hipotenusa es pi sexto pero hemos dicho ¿verdad? que seno estaba definido entre el cuadrante uno dije uno yo escribí dos o sea el cuadrante uno y el cuadrante cuatro ah pues entonces ese valor de pi sexto lo vamos a expresar como negativo pi sexto para que nos dé negativo quiere decir que este resultado es negativo pi sexto segundo ejemplo seno inverso de raíz de tres sobre dos como es positivo es bien fácil ¿verdad? pues estoy buscando cuando es pi tercio va a ser raíz de tres sobre dos ah pues entonces como es positivo ya yo sé que ese valor va a ser pi tercio y por último ¿qué tal? si yo les pregunto seno de inverso de dos este dos nos dice a nosotros que tenemos que recordar que la función seno no tiene una imagen que de dos porque es acotada o sea el seno está entre menos uno y uno por lo tanto no puede ser dos quiere decir que esto es imposible no podemos calcular eso bueno vamos a seguir haciendo un par de ejercicios más para terminar pues esta sección ¿verdad? vamos ahora a calcular los siguientes ejercicios ¿verdad? vamos a ver encontrar tangente de tangente inversa y es importante que cuando hablamos de tangente inversa estamos hablando de un ángulo pero en este caso como tangente vimos que el dominio era todos los reales ¿verdad? de menos infinito infinito pues cuando tenemos tangente de tangente inversa esto va a ser fácil es negativo 5 porque este valor puede ser cualquiera y ella lo va a poder devolvernos ¿verdad? a la imagen podemos ver la definición se explica mejor que aquí esto es ¿verdad? habíamos dicho en la parte número 5 teníamos lo siguiente que tangente inversa ¿verdad? de y y igual a tangente inversa si solo si tangente de y de x pero su dominio es todo lo real ¿verdad? de menos infinito infinito por lo tanto pues podemos entonces encontrar fácil este valor proseguimos entonces con lo siguiente vamos ahora a hacer seno inverso y esta hay que estar pendiente de seno de 5 pi tercios ahora vamos por aquí en el plano cartesiano porque 5 pi tercios pi tercios 2 pi tercios 3 pi tercios 4 pi tercios 5 pi tercios pero hemos repetido en múltiples ocasiones que tangente solo está definida en el cuadrante perdón seno seno no tangente me equivoqué de ahorita en el 1 y el 4 o sea que esto tenemos que expresarlo en el ángulo que viene por aquí en ese cuadrante perdón en este ángulo que está aquí que sabemos que su ángulo de referencia es menos pi tercios ah pues estamos diciendo que esto no es otra cosa que seno inverso de cuando sea menos pi tercios volvemos a nuestro triángulo especial pi tercios pi tercios 2 y 1 o sea que hay de 3 sobre 2 como está en el cuarto cuadrante es negativo hay de 3 sobre 2 ahora que ángulo nos da negativo raíz de 3 sobre 2 menos pi tercios por lo tanto nuestro resultado aquí es menos pi tercios muy importante ¿verdad? tenemos que representar seno inverso que esté entre el cuadrante el cuadrante 1 y 4 y eso fue lo que hicimos para poder tener nuestra solución vamos entonces ahora con mucho cuidado coseno de coseno inverso de pi ¿qué pasa? que coseno de pi pi es mayor que 1 y coseno inverso no puede estar definido para valores mayores que 1 por lo tanto este ejercicio ¿verdad? es como dice para coger de bobo a 1 esto no tiene solución se pasó ¿verdad? de los valores que podía aquí perdón y por último estos son candidatos a examen generalmente yo los pongo mucha gente pone este tipo de ejercicio y es bien interesante y con estos dos terminamos esta sección decimos así queremos calcular encontrar resolver tangente de coseno inverso de dos tercios esto que está aquí es un ángulo lo hemos dicho ya varias veces es un ángulo ah pues quiere decir que por aquí hay un triangulito esto ¿verdad? con la definición de coseno que este es el ángulo vamos a llamar zeta coseno inverso de dos tercios es ese ángulo es decir zeta igual a coseno inverso de dos tercios pero coseno está definido como adyacente sobre hipotenusa ah pues por pitágora podemos encontrar este lado ese lado b cuadrado no es otra cosa que 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado que es 9 menos 4 que es 5 quiere decir que b vale raíz de 5 ah pues por lo tanto este es el ángulo ya yo tengo mi triángulo busco tangente la definición de tangente es opuesto sobre adyacente quiere decir que este es raíz de 5 sobre 2 por último quiero calcular coseno de seno inverso de menos 3 quinto hemos dicho que cuando seno es negativo está en el cuarto cuadrante o sea que este está por aquí en el cuarto cuadrante tenemos que construir este triangulito que se forma aquí gesto en el cuarto cuadrante seno es opuesto o sea quiere decir que este vale negativo 3 sobre hipotenusa que vale 5 este es el famoso 3, 4, 5 el triple pitagórico que habíamos discutido en clase este es un 4 ah pues yo quiero ahora este es el ángulo este ángulo que está aquí zeta en este caso zeta representa seno inverso de menos 3 quinto si yo quiero ahora buscar coseno coseno es adyacente sobre hipotenusa o sea que coseno es 4 quinto con eso terminamos esta sección ¿verdad? de las funciones trigonométricas inversas espero que después me haya podido explicar lo mejor posible y que sea de su agrado y que sea de su agrado que sea de su agrado así que se puede